¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siguiendo el juego, no me paro Perdí demasiado tiempo, ahora gano Hago lo que quiero Si no sabes, solo escúchalo Sonido suave, tremendo y cabrón Y pa' mí to' el pasto En casa sin moverme En el sillón de WhatsApp De tu rollo, en el capaza Me mira, te revilo, les besa, soy la pierna, soy su presa Otro día poniendo salsa, pa' mi moja, gana el que se moja Y voy cara o maruja, soy mucho más bruja, la mierda que empuja Fuma, truja, cáncer pa' tu vieja, la borracha salió de la drena Preparando siempre, dándome la cena, trabajando 24-7 merece la pena No cansan sus lenguas, habitando entre culebras Nido de serpientes, banchos, hembras, les consumen mis miserias Sigue yendo a ciegas, esto sí es largar manuela Y a mi me la pera, ni la nido y tregua, aguanta parguela Parguela